Música Cada uno en esta vida visualiza diferentes modelos a seguir, según nuestras aspiraciones y objetivos nos lo marcan. O no necesariamente una sola persona, también puede ser alguien que nos rodea. Les voy a contar una historia que va a ser muy importante según pase el tiempo en sus vidas. Durante mucho tiempo mi papá me repitió la misma frase muchas veces. Acomoda la cama cuando te levantes. A veces lo hacía, a veces no. Pero yo no entendía el trasfondo de esta idea. Hasta que hubo un tiempo en el que nunca lo hacía. Por cualquier cosa, se me pasaba el tiempo, no lo hacía. Eso hizo que me lo repitiera incluso más seguido. Hasta me pasaba un video todos los días a la mañana, en el que sacaba un mensaje, decíamos a Badalín, La disciplina es hacer lo que odias como así lo amaras. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es la relación entre acomodar la cama y tener disciplina? Y siempre me repite, el acomodar la cama nos da la satisfacción suficiente para poder seguir con las actividades que tenemos en nuestro día a día de carácter productivo. Pero acomodar la cama también está completamente relacionado con otra cosa que no le damos mucha importancia. Que es dormir, soñar. Necesitamos este espacio en el que nuestra mente se expresa. Tenemos sueños raros también. A alguno de estos le podrá sonar familiar. Un sueño en el que me estoy cayendo, un sueño en el que me persiguen o un sueño en uno de los más tristes casos que se nos muere un ser querido. Bueno, así como estos nos marcan, también hay otros sueños que nos hacen tomar acción. Que son los sueños en los que nos vemos a nosotros mismos llegando a ese lugar donde siempre hemos querido estar. A mí me gusta pensar que la cabeza humana funciona de una manera similar a un reloj. Pero no precisamente de los relojes de aguja, sino de los relojes que hacen Coco cada 12 horas. Ustedes lo conocerán. Porque tenemos ideas cada día que parecen imposibles, que parece que no las podemos hacer. Y en realidad nos parecen ideas completamente locas. Pero sin estas ideas no hubiésemos avanzado como especie. Pensemos en el Internet hace 30 años. El Internet era visto como algo imposible. Y después podemos ver lo importante y fundamental que fue para nuestro trabajo, para ir a la escuela y durante la pandemia. Ahora quiero que piensen en una ambición, en un sueño. ¿Qué deben tener guardado por ahí? Ese sueño ya lo deberán haber pensado, porque siempre son cosas que nos dan puertas por la cabeza, así como el logo de DVD en la tele, que nunca llega a esa esquina. Bueno, ahora que ya tienen esto, les invito a pensar en el sueño más loco que hayan tenido. El cielo es el límite. Estos sueños nos expresan de la manera más creativa cómo vemos nuestra realidad. Y así como vemos la realidad de esa manera, también lo establecía Platón en su alegoría sobre la caverna. Platón en su alegoría de la caverna nos habla de cómo un prisionero, atado de manos hacia atrás, encerrado, sólo podía ver o pensar que era real lo que le mostraban a través del fuego o la luz. Y así como con la luz ellos proyectaban la realidad de esos prisioneros, así mismo nuestros sueños nos proyectan nuestra realidad o nuestras ideas. Y así es como el sueño, la ambición nos hace tomar acción y nos lleva poco a poco a ese lugar donde queremos estar. Les quiero contar una pequeña anécdota, otra más. Sobre cuando yo vi las películas de Rocky, tuvo una influencia muy grande en mí y realmente yo quería ser como él. Yo quería salir a correr, yo quería escuchar esa música y quería estar en ese estado físico, obviamente. Bueno, al terminar de ver las películas me pude mantener constante por dos semanas y seguía y a veces no iba y seguía y a veces no iba. Entonces, ¿cuál fue el problema? Yo esperaba hacer lo que Rocky estaba haciendo sin ningún entrenamiento previo, desde cero. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? Debemos apuntar a dar ese pasito, ese mínimo esfuerzo y de ahí crecer exponencialmente. Porque estoy seguro de que si algunos de nosotros sin entrenar quisieran dar una vuelta o salir a correr unos 10 kilómetros, 100 kilómetros, un maratón, no lo vamos a poder hacer. Y se los digo yo que esa vez a la tercera cuadra estaba sin aire. Entonces, los invito a que no se limiten y a ir de a poco, y sobre todo a dormir, porque venimos de una pandemia y si no dormimos nos vamos a volver zombies todos y ahí va a ser complicado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.